audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 12, textos 13 y 14. Traducción y significado por su divina gracia, Asevakti Vedanta Swami Prabhupada. Raishila Prabhupada. Aquel que no es envidioso, sino que es un amigo bondadoso para todas las entidades vivientes, que no se cree el propietario, que está libre de ego falso y es ecuánime tanto en la felicidad como en la aflicción, que siempre está satisfecho y se ocupa en el servicio devocional con determinación y cuya mente e inteligencia están en armonía conmigo, él es muy querido para mí. Significado. Llegando otra vez al punto del servicio devocional puro, el Señor describe en estos dos versos las cualidades trascendentales de un devoto puro. El devoto puro no se perturba en ninguna circunstancia ni envidia a nadie, ni tampoco el devoto se convierte en el enemigo de su enemigo. Él piensa que alguien actúa como su enemigo debido a sus propias fechorías pasadas. Así es mejor sufrir que protestar. En el Srimar Bhagavatam se afirma Siempre que un devoto está en aflicción o que cae en alguna dificultad, piensa que eso es la misericordia del Señor hacia él. Él piensa, gracias a mis fechorías pasadas debería sufrir mucho más de lo que sufro ahora. Así que es por la misericordia del Señor Supremo que no recibo todo el castigo que merezco. Únicamente recibo un poco por la misericordia de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, él siempre es calmado, callado y paciente, a pesar de muchas condiciones penosas. El devoto también es siempre bondadoso con todos, incluso con sus enemigos. Nir mamá significa que el devoto no le concede mucha importancia a la paz ni a la perturbación relacionadas al cuerpo, porque sabe perfectamente bien que él no es el cuerpo material. Él no se identifica con el cuerpo, por lo que está libre del concepto del ego falso y es ecuánime tanto en la energía como en la pena. Es ecuánime tanto en la alegría como en la pena. Él es tolerante y está satisfecho con cualquier cosa que venga por la gracia del Señor Supremo. No se esfuerza mucho por lograr algo con gran dificultad, por lo que siempre está alegre. Él es un místico completamente perfecto porque está fijo en las instrucciones recibidas de parte del maestro espiritual y es determinado porque sus sentidos están controlados. A él no lo desvían los argumentos falsos porque nadie lo puede mover de la determinación del servicio devocional. Él está plenamente consciente de que Krishna es el Señor Eterno, así que nadie le puede perturbar. Todas sus cualidades le capacitan para depender totalmente del Señor Supremo. Tal nivel de servicio devocional es indudablemente muy raro, pero el devoto se sitúa en tal etapa al seguir los principios regulativos del servicio devocional. Es más, el Señor dice que tal devoto es muy querido para él porque el Señor siempre está complacido con todas sus actividades en plena conciencia de Krishna.